Visan los datos del 2021, del Banco Mundial de 192 países. En México, la proporción de mujeres que tienen un empleo o buscan uno, está por debajo del promedio mundial, que es un 46%, y de América Latina un 49%. Estamos por debajo del promedio mundial de mujeres que trabajan. En México, las mujeres representamos un 52.2% a la población actual. La participación de las mujeres en las actividades económicas ha sido estable según los últimos tres censos económicos dados a conocer por la IEG. En 2008, su ocupación representó un 39.9% en el total, en el 2013 un 41.1% y en el 2018 un 41.3%. Estos datos ponen en manifiesto la importancia de su participación a nivel económico y social en el país.